Bueno, el papel de la sociedad civil organizada, de las ONGs, es clave y la labor, la incidencia política que realizan es clave para la lucha contra el cambio climático. Entonces, nos parecía muy interesante tener aquí representación de tres ONGs que tienen un largo recorrido en la lucha contra el cambio climático. Y sin más, les voy a dejar a ellos que hablen. ¿Sí? ¿Más cerca? Gracias. Primero vamos a comenzar con Héctor de Prado. Él es licenciado en Ciencias Ambientales y responsable del área de Justicia Climática en la Asociación Ecologista Amigos de la Tierra, con presencia en todo el mundo. Coordina el trabajo de derechos ciudadanos y humanos en materia de clima y energía a nivel español y europeo. Y es miembro de la Alianza por el Clima, Alianza por el Autoconsumo y Fundación Renovables. Desde hace una década forma parte del grupo de pilotaje de Friends of the Earth Europe, donde coordina acciones de solidaridad internacional y utiliza la incidencia política y la movilización ciudadana como herramientas para lograr una transformación hacia una sociedad más justa y en armonía con la naturaleza. Con su intervención de hoy, sentará las bases de la historia del movimiento por el clima, haciendo especial hincapié en la integración de los derechos humanos dentro de la lucha global contra el cambio climático. Gracias. Gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, agradecer, por supuesto, vuestra fundación por invitarnos y dejar este espacio, pues como decías, ¿no?, para la sociedad civil organizada, que llevamos bastante tiempo con todo esto del cambio climático, a mí me ha parecido interesante, quizás para darle un poco de contexto y también para entroncarlo con la ponencia anterior, explicar un poco cuál ha sido la historia de este movimiento, tampoco sin entrar en mucha profundidad por aquello de que los tiempos son los que son, pero sí al menos dar cuatro pinceladas de cómo hemos llegado a este momento en el cual estamos ahora, en el cual incluso partidos de izquierda o de centroizquierda han asumido el discurso climático y está, digamos, más arriba en las agendas políticas de lo que podría estar en un inicio, porque el inicio, a pesar de que quizás a través de los medios de comunicación pueda parecer que el cambio climático es un movimiento reciente, podríamos hablar quizás de la última década, la verdad es que no, no es así. La historia de este movimiento, además, ha tenido muchos giros, muchos cambios, tanto en términos de las demandas políticas de este movimiento como de las tácticas que se han utilizado para intentar lograr estas demandas, estas acciones. Entonces, el hecho de pensar que el movimiento climático y su crecimiento, digamos, en términos numéricos ha sido lineal, pues yo creo que no es correcto, ha sido a través de diversos momentos muy importantes de las últimas décadas, donde realmente se ha ido creando este caldo en el cual estamos ahora, y una buena prueba fue cuando el pasado 27 de septiembre hubo estas marchas por el clima o la huelga climática. En el caso de Madrid, creo que José Luis, no sé si hablabas del tema o Cristina, pero bueno, alcanzaron cifras de casi 100.000 personas, también en Barcelona y en muchas otras ciudades. Es decir, que todo esto empezó especialmente con lo que era el despertar nuclear. Digamos que en los años 70 se juntó esta preocupación por la salud y por la conservación de la naturaleza, pero donde realmente había el miedo era este despertar nuclear. Digamos que las primeras acciones coordinadas, incluso de desobediencia civil, fueron en esta época. Hablamos de que la primera conferencia de Naciones Unidas, no la cumbre del clima, la primera de medioambiente, fue en 1972. Podríamos decir que la lucha antinuclear era lo que albergaba el corazón del ecologista al uso en ese momento. Por supuesto, se intuían efectos catastróficos en el medio y largo plazo, con todo el tema de la radiación y etc. Ahí da pie a lo que sería un periodo que ya empieza en el 88 y el 94, que es lo que definiríamos como la ideología de Brundtland, que viene a ser esta especie como de creencia que toda esta crisis social y ambiental va a ser resuelta mediante un enfoque estrictamente de win-win. Y que viene a decir que, desde el punto de vista sistémico, podemos seguir haciendo el business as usual, porque ya desde la tecnología o desde ese crecimiento sostenible, daremos respuesta a esta crisis. Aquí, en esta época, a partir del 88 y hasta el 95, también empezaron a haber las primeras marchas, digamos, ya más coordinadas internacionales. Es decir, empezó a haber un poco más de comunicación entre los crecientes movimientos, en ese tiempo todavía muy pequeños, que se daban tanto en el norte como en el sur global. Y lo más conocido, quizás, o lo más relevante de esta época fue la famosa Conferencia de Río del 92, del año 92, en el cual, digamos que desde el punto de vista de la sociedad civil, ahí hubo una separación entre las que combregaban más con la ideología Brundtland, es decir, con una idea más utilitarista, digamos, de lo que sería el cambio climático, más centrada también en los números y este tipo de cosas, y no tanto en el problema subyacente y sistémico, que era el que estaba realmente creando cada vez más desigualdades en términos de derechos humanos y en términos de recursos naturales y la distribución de ellos. Entonces, digamos que esta parte más radical, en el sentido de atacar el sistema, abrazó a mediados de los años 90 lo que conocimos como el movimiento antiglobalización. El movimiento antiglobalización, donde más fuelle tuvo, pues fue entre el 95 y el 2001. En este periodo, además, empezaron también las cumbres del clima. La primera cumbre del clima, para los que no lo sepan, fue en Berlín, en el año 95, y al cabo de tres años hubo la de Kioto, que ahí sí que a alguno le sonará todo el tema del protocolo de Kioto, que fue hasta hace unos años el único tratado vinculante a nivel internacional que logró poner de acuerdo, no a todos los países, pero a muchos países, con el fin de reducir emisiones de manera coordinada. Ahora, este año, en términos informativos, habrá la XXV, se va a dar en Chile, y la idea sería acabar, digamos, de darle empaque al conocido Acuerdo de París, que, bueno, que en su momento se aprobó, pero que no tenía una arquitectura detrás, ni un libro de reglas desarrollado, ¿no? Entonces, va a ser una cumbre bastante técnica. No sé cómo voy de tiempo, lo digo porque ya, si no, hago un pequeño salto a lo que sería el 2002-2009, que ahí es donde este movimiento de antiglobalización pierde un poco de fuelle, y se ve reemplazado, digamos, por campañas de cambio climático desde organizaciones, como pueden ser algunas de las que estamos aquí presentes, con un perfil muy específico de persona liberada, un discurso con ganas de entrar dentro de la política y alejado, digamos, un poco de esa desobediencia o de esa acción directa o de ese pensamiento más antisistema, ¿no? El famoso cambia el sistema, no el clima. Serviría un poco como de resumen, ¿no? Es importante decir también que, mientras esto está sucediendo, las empresas cada vez empiezan un proceso de lavado verde, que le decimos nosotros de greenwashing, ¿no? Además, muchas de estas cumbres empiezan a estar financiadas por algunas de estas grandes empresas y, digamos, que lo que era un espacio de negociación entre las partes, ¿no?, entre los países, empieza a estar, a recibir injerencias por parte de estas empresas, lo cual, evidentemente, hace que, junto a muchas otras cosas que el anterior ponente ya ha expuesto, han ido debilitando cada vez más el único marco a nivel internacional de acción coordinada contra el cambio climático que tendríamos o que tenemos hasta este momento, ¿no? Quizás el momento más catastrófico, al menos el que yo recuerdo, porque fue también el primer año que, digamos, empecé a trabajar como activista por el clima, fue en Copenhague en 2009, aquello fue un fracaso absoluto, no obstante, hubo una marcha, bueno, para ese momento una de las cifras, digamos, más históricas, que eran 50.000 participantes, ¿no? Eso fue como un hito dentro de lo que es el movimiento ambiental, que en ese momento ya deseaba también juntarse con el social, es decir, estamos, al menos desde Amigos de la Tierra, ahí es donde empezamos a hacer la reflexión también de decir, a ver, la naturaleza, el conservacionismo, va de la mano de lo social, es decir, empezamos un poco a explorar lo que se llama como la ecología social y desde luego dentro de la ecología social, pues está todo el tema de la defensa de los derechos humanos, de hecho, para aquellas personas que no lo sepan, se está negociando a nivel internacional un tratado de derechos humanos y empresas que lo que busca, lo que persigue es amparar, bueno, varias cosas, por un lado, a lo que conocemos como desplazados medioambientales, ya sabéis que muchas personas que abandonan su país, pues no necesariamente es por la guerra, sino por, o en un primer momento no ha sido la guerra, ha sido la falta del sustento o la imposibilidad de tener, de seguir, de continuar con su modelo de vida, ¿no? Entonces, por un lado es amparar estas personas que, desgraciadamente, están abandonando su región, de donde son originarias, y darles una categoría de ciudadano, pero no de tercera o de cuarta, sino de estar al nivel de las personas del país de acogida. Por un lado eso, y por el otro lado denunciar también esta impunidad, la arquitectura de la impunidad que decimos, que es básicamente el hecho de que una empresa pueda estar realizando operaciones en cualquier país del sur global y pueda salir de rositas a pesar de haber cometido una violación sistemática de los derechos humanos. No llegamos a la década de lo que vendría a ser de 2010 a 2018, en lo cual, de manera gradual, aquí los partidos políticos ya empiezan a incorporar el discurso climático, se empieza a hablar de presupuestos de carbono, se empieza a entender mejor cuál es la pulsión. También existen, por supuesto, más datos y completamente irrefutables que provienen de la ciencia y del clima, y se ve como una oportunidad introducir estos mensajes dentro del discurso. Las empresas, paralelamente, no solo han mejorado también estas tácticas de lavado verde, sino que también cada vez hacen inversiones mayores para hacer lobby dentro de los espacios de negociación, ya sea a nivel europeo, a nivel de Naciones Unidas o también a nivel nacional. De hecho, ayer sacamos un documento que se afirmaba que desde 2010 se han invertido las cinco grandes empresas petroleras del mundo, desde 2010 han invertido 250 millones de dólares en prácticas de influencia, de influenciar los espacios públicos. Bueno, es decir, estamos en un momento ahora que decimos, ¿dónde vamos? Porque cada vez más voces reconocidas dejan entrever que estamos como en una especie de momento de impas. Tal y como yo lo veo, es que la próxima década va a ser crucial. Las políticas climáticas que realicemos ahora van a tener un impacto brutal, de ahora a finales de siglo. Y, vamos, estos diez años para mí son cruciales. Desde el espacio de Naciones Unidas y desde muchos otros que venimos siguiendo, nos da la sensación que, si bien la dirección en algunos casos es la correcta, la velocidad no es la adecuada. Necesitamos acción más efectiva y más inmediata. Yo creo que estamos a tiempo, pero desde luego seremos capaces de reaccionar a tiempo y minimizar esos impactos que nos están explicando desde los informes del IPCC y de la ciencia del clima. Y podremos construir al tiempo una sociedad más justa y que esté en armonía con la naturaleza en estos años o, de lo contrario, acabaremos pagando más de la cuenta este sobreconsumo, esta adicción que tenemos a los combustibles fósiles. Es decir, el coste de adaptarnos, porque solemos hablar mucho de mitigación y nos olvidamos de la adaptación, va a ser mucho mayor que el de empezar a actuar desde ahora. Entonces, yo creo que, como amigos de la Tierra, si queréis, si es posible, le voy a poner un vídeo para que muy brevemente tengáis un poco una noción de cuáles son nuestras luchas principales, que son desde la energía comunitaria, la descentralización del sistema, la redistribución de recursos naturales, la soberanía alimentaria... Bueno, en fin, por eso está el vídeo. Y encima viene con una cancioncilla, o sea, que espero que también sirva para animar un poco el... Bueno, no sé si animar, pero para cambiar. No hay sonido, ¿no? No. No hay sonido, no hay sonido. One chance of life And then we learn it's turned to hell That paradise I hope it lives to tell the tale I hope we live to tell the tale Let it all out These are the things we can do without Come on We're talking to you Come on We're given life And know that we can find a way Our paradise We'll find a chance to jump for joy We'll find a chance to shout Let it all out These are the things I can do without Come on I'm talking to you Come on Well, no sé No sé si es Pero bueno Como resumen Muchas gracias Héctor Bueno, ahora damos paso a Cristina Linaje Que es miembro del equipo de incidencia política De Caritas Española desde 2017 Trabajando principalmente las líneas de cambio climático Agenda 2030 y pobreza energética Es licenciada en ciencias políticas y de la administración por la Universidad del País Vasco Y cuenta con sendos posgrados en derechos humanos y desarrollo internacional Su experiencia profesional se ha focalizado en el sector social no gubernamental Pero también ha trabajado en la administración pública vasca y en Naciones Unidas Bueno, lo primero Agradeceros por la invitación Estar aquí hoy Contando un poco que hacemos desde Caritas Que no es una entidad ecologista Es una entidad social Entonces, bueno Creo que también puede Dar como una visión un poco Distinta al del resto de compañeros Para empezar Bueno, o sea Simplemente un poco para que tengáis unas cifras De qué es Caritas De cuántas personas trabajamos ahí Cuál es la ramificación O digamos la presencia que tenemos en el territorio Bueno, pues contaros que somos parte de una red internacional Que a nivel de todo el mundo tiene 165 miembros En España En España hay presencia a través de 70 Caritas diocesanas Que serían las Caritas locales Y de más de 5.000 Caritas parroquiales Que son muchas veces, digamos, la primera puerta de entrada De las personas que acompañamos y las realidades que acompañamos Un poco la estimación que tenemos De personas con las que trabajamos Serían en torno al millón y medio en España Y millón 100.000 en el resto del mundo A través de trabajo en cooperación internacional En 49 países No en todos los países con el mismo grado de profundidad En algunos, bueno, pues son iniciativas de más larga data Y con más intensidad En otros, bueno, pues desde perfiles menos intensos Tenemos casi 85.000 personas voluntarias en toda la red A nivel estatal Y más de 5.000 personas contratadas Y bueno, también os doy ahí unas cifras de nuestro presupuesto Y cuál es la participación de fondos públicos y fondos privados Bueno, un poco para empezar o para poner el marco No sé si alguno de vosotros y vosotras os preguntáis ¿Qué pinta una entidad social como Caritas en esto del trabajo del cambio climático? Y bueno, es una buena pregunta Porque seguramente de los que estamos aquí en la mesa Somos los últimos en llegar a hacer este trabajo y este vínculo Bueno, para Caritas, una entidad de iglesia Digamos, nuestro cuerpo doctrinal o nuestra base de trabajo Es la doctrina social de la iglesia Bueno, pues que acumula una serie de documentos Y de marcos de pensamiento Que han ido evolucionando a lo largo de la historia Entonces, hay un momento importante para nosotros Como entidad y como red internacionales Es cuando el Papa Francisco publica la encíclica Laudato Si Sobre el cuidado de la casa común en el año 2015 Un poquito antes de, unos meses antes de que se tenga lugar La cumbre de cambio climático en París Y bueno, es muy significativo Porque, bueno, por primera vez No es que por primera vez se ponga este tema encima de la mesa Pero sí que por primera vez Hay un documento que además tiene una entidad muy importante Bueno, pues hablar de los temas ecológicos Y qué relación tienen con lo social Es un documento muy amplio, muy completo No da tiempo a hacer un recorrido en profundidad Así que, bueno, simplemente contaros un poco Algunos de los elementos principales O de los puntos de partida Que son los que después permean o dan forma También a nuestra manera de trabajar Y también a nuestra manera de trabajar En el ámbito de las políticas públicas Y de la incidencia política Bueno, lo primero El punto de partida Es el reconocimiento de la evidencia científica La encíclica se sube al carro De los informes del IPCC Y del resto de evidencia científica Que lanzan la alerta sobre la necesidad De abordar el cambio climático Y hacerlo de manera urgente Y lo plantea además como un problema global Que tiene unas implicaciones No solo sociales Pero también, por supuesto También medioambientales Pero también en otros ámbitos Desde el ámbito económico Redistributivo o político Y desde esa lógica Desde la lógica, digamos De recoger esa evidencia científica Que pone de manifiesto Que estamos ante un problema global Hace una crítica muy decidida A quienes tienen recursos Y tienen poder Y están de alguna manera Negando el problema O ocultando sus síntomas Parte de un planteamiento Del clima como un bien común Hace un planteamiento También muy explícito Sobre la deuda ecológica Que tienen especialmente Los países del norte Con los países del sur global Y de esta lógica De las responsabilidades diferenciadas Que ya ha salido A lo largo de la mañana Y desde un planteamiento Básicamente Que lo que dice Es quienes son los perdedores De este problema Son precisamente Las personas Que lo han generado En menor medida Las personas En situación de pobreza O empobrecidas El planteamiento Es De abordar No solo los síntomas Del cambio climático Sino ir a las causas profundas Y desde ahí Hace una crítica A este planteamiento Tecnocrático Que de alguna manera Plantea Que desde el mercado Se pueden ofrecer soluciones Lo que la encíclica dice Es que el mercado Por sí mismo No es suficiente Para Favorecer Un desarrollo humano Integral Y para resolver El problema Y hace falta Dos cosas principales Por un lado Revisar en profundidad El modelo productivo Y por otro lado Revisar también Nuestras potas De comportamiento A nivel individual Y social En el ámbito Del consumo La movilidad Y demás Desde ahí El planteamiento El núcleo Digamos El elemento importante De la propuesta Es como este concepto Está puesta Por una ecología Integral Que básicamente Lo que plantea Es que No podemos entender La naturaleza Solo como algo Separado de las personas O como el Marco De nuestra vida Sino que En la práctica Son dos ámbitos Absolutamente Interrelacionados Y que por tanto Deben de abordarse De manera conjunta Es esta frase De no estamos Solo ante una crisis Ambiental Y una crisis social Sino estamos Ante una sola crisis Sociaambiental Y el modelo De sociedad Del que nos hemos dotado Es un modelo Que descarta Personas Que degrada La naturaleza Y de alguna manera Son La cara Y la cru Del mismo Del mismo problema Y desde ahí Plantea un juicio Muy severo Hacia Las dinámicas Internacionales Recientes En cumbres Internacionales Y otros foros Políticos Y esa Esa sensación De inacción De falta De decisión Política Que coja El toro Por los cuernos Por decirlo De alguna manera Y luego Para la parte Más De las pautas De comportamiento Individual y social Si apela Hacia una Con un foco Muy En este caso Aunque el conjunto De la encíclica Está destinada Digamos A un público General Pero en esta parte Si con una mirada Muy a Bueno pues A personas creyentes Y demás Que son parte De la iglesia A emprender Una conversión Ecológica Es decir A hacer un cambio En el modo Y el estilo En el estilo De vida De hecho Hace una crítica Muy severa Al consumismo Y lo plantea Como una respuesta Ante un vacío Un vacío social Bueno Que busca Unas formas De felicidad Que tienen Unos efectos Y De alguna manera Interpela A buscar Un estilo de vida Mucho más Basado en las relaciones Mucho más Basado en la tarea De cuidados Bueno ¿Desde qué ámbitos Lo trabajamos? O sea Yo un poco Lo que os propongo Hacer es Un recorrido Muy breve Sobre Cómo estamos Incorporando Este trabajo Vinculado Al cambio climático A la sostenibilidad Ambiental En un trabajo Que ya existía En un trabajo Que viene de muchos años Y que estaría Digamos Lo podríamos dividir En estas cuatro patas Que os incorporo En la diapositiva Por un lado La parte más conocida De Caritas La acción social En España Bueno Como lo estamos Incorporando Luego me centraré Más Pero principalmente Deciros Que es muy vinculado A toda la parte De la economía social Y solidaria Que es uno De los modelos De trabajo De Caritas También en la cooperación Internacional Y seguramente De una manera Más Más antigua Por una Tal vez Como por una Mayor cercanía A esos impactos Sociales Que estaba generando Los problemas ambientales Y el cambio climático En concreto También desde La sensibilización Y bueno De una manera Mucho más reciente Desde la Incidencia política A nivel estatal E internacional Caritas Siempre ha hecho O ha tratado De salir a la escena Pública Y hacer propuestas De cambio Porque entendemos Que parte De lo que Puede cambiar La realidad De las personas Es precisamente Cambiar esas estructuras Cambiar esas políticas Y esas normativas Que están dejando Atrás a mucha gente Pero digamos Que formalmente Esta acción O este trabajo Es mucho más Mucho más reciente Bueno La acción social En España Os decía Hace nada Que este trabajo Está principalmente Vinculado Al ámbito De la economía social Y a los programas De inserción laboral Pero también Desde el trabajo De comercio justo Ahí os hago Como una pincelada De tipologías De proyectos O de iniciativas Por decirlo así Que incorporan Esta dimensión De alguna manera Por un lado Bueno Está Todo el tema De agricultura Ecológica Yo os pongo El ejemplo De una iniciativa Que tenemos En Sevilla Vía al Verde De generar Agricultura Ecológica Además Bueno Huertos Para familias Y ocio Que tiene además O sea Que comercializa Además Esos productos Desde una lógica De kilómetro cero Y también Con alianzas Con otros productores Locales Y que bueno También aprovecha Para hacer Labores de sensibilización En esta cuestión Otra iniciativa Ecosol En Girona Que es otra empresa De inserción Laboral Que trabaja En la reparación Y montaje De bicicletas Y que está apostando Por incentivar La movilidad sostenible Incluso La mensajería Sostenible Otra iniciativa En Albacete El cortijo Covaroca Que es también Otra empresa De inserción Laboral Bueno Es básicamente Un albergue Y un espacio De turismo De turismo Ecológico Bueno También con una mirada Muy de De poder Sensibilizar Sobre el cuidado Del medio ambiente Y sobre los temas De sostenibilidad Y un último capítulo De tipología De iniciativas Que posiblemente Es una de las más habituales Tiene que ver Con toda la parte De gestión De recursos Y casi Me quiero detener En esta parte Que es Bueno Como os decía Una de las que más Más trayectoria Tiene Tiene y más Más recorrido Tiene hasta ahora Y os quiero hablar De Moda Red Que es una iniciativa Bueno Como tal Como Moda Red lleva Aproximadamente Un año y pico De funcionamiento Es una iniciativa Es una iniciativa Que trabaja En una lógica De economía Circular Que parte De una cosa Que es muy De cáritas Muy tradicional De cáritas Que es esto De Bueno Pues la ropa Que no utilizo La dono Para personas Que la puedan necesitar Entonces Esto comienza Como con una preocupación Por cómo podemos Hacer que esa entrega De la ropa Se haga de una manera Más Digna O dignificada Entonces Lo que se plantea Es crear unos Unos espacios Unas tiendas Que es como para ofrecer A la población Con la que trabajamos Un entorno Como normalizado ¿No? Donde tú vas Puedes primero Elegir la ropa Que te interesa Además Es un espacio Donde No solo van personas Que acompañan a Cáritas Sino que puede Ir cualquier persona Que tenga interés En utilizar Ropa de segunda mano O sea En ese sentido Es un entorno Totalmente Normalizado Que evita La estigmatización De una persona O una familia Que tiene que ir A un recurso De Cáritas A contar Que su situación Es X Y que entonces Necesita Este apoyo Una segunda motivación Que es la de Bueno Como podemos Acompañar A personas Con dificultades Para acceder Al mercado laboral Generar Itinerarios formativos Y generar Experiencia Concreta Laboral Que les pueda Permitir Después Tener una mejor Salida Y una mejor Empleabilidad Y una tercera Cuestión Que también Va emergiendo Es Cómo podemos Abordar El problema De los Residuos Textiles Que es Bueno Se estima Que en torno A cada persona A cada año Digamos Que genera En torno A los 30 Kilos De residuos Textiles Y esto Está siendo Uno de los Problemas De gestión De residuos Más importantes Más ahora Con la emergencia De esto De la moda Barata Entonces ¿Qué hace Modarre? Bueno Como os decía Tiene Tiendas físicas Donde las personas Pueden ir Tanto Desde un Apoyo de Caritas Como cualquier Persona Cualquiera De nosotras Podríamos ir A A elegir Esa ropa Dos minutos Madre mía No me da tiempo Bueno Simplemente Os dejo Entonces Unas cifras Digamos Es un proyecto Que por un lado Plantea El reciclaje La reutilización De la ropa Que está en buen estado Y la ropa Que no está en buen estado Bueno Pues una reutilización A través de Buena aplicación De Tecnología Para poder Convertirla En Darle Un Segundo uso Os dejo Unas cifras Al final De la diapositiva De un cálculo Que hemos hecho De Bueno Esto que ahorro Está suponiendo En términos De agua De consumo De agua O de emisiones De CO2 De empleo Generado Y de otras Cuestiones Bueno En cooperación Internacional También Tenemos Como os decía Un trabajo Muy largo Muy vinculado A la defensa De derechos Muy vinculado A A como abordamos Los impactos Del modelo energético Y extractivista En muchos Países Pero también Bueno En clave de adaptación A los efectos Del cambio climático En clave De medios De vida Para la población Y demás Y en incidencia Política Pues estamos Trabajando También Bueno En torno A la demanda De una ley De cambio climático De transición energética Que es una de las ocho Prioridades De Cáritas Para la próxima Legislatura Hacemos También Apoyamos O hacemos Acompañamientos A Cáritas Del Sur En incidencia Política Internacional Que es básicamente Poder llevar Casos Y situaciones Que se están dando En el sur Global A espacios Internacionales De protección De derechos Humanos Y desde esa Lógica De trabajo Una de las De las iniciativas Más Paradigmáticas O más importantes Que acompañamos Es la Repam Que es una red Eclesial Que está trabajando Sobre Moneraciones De derechos Humanos En la Amazonía Y luego También Bueno Pues tenemos Solemos Tener presencia En las Cumbres Internacionales De cambio Climático Y en otros Espacios Y foros Donde se ven Estas cuestiones Y un Último Apartado Bueno Pues la La sensibilización Principalmente En torno A una Campaña Que se llama Enlázate Por la Justicia Que trabaja Desde los Fundamentos De la Laudato Si Y que Bueno Intenta Promover Claves De Transformación De modelo De desarrollo Generación De conciencia Ciudadana En clave De conversión Ecológica También Somos Partes Y estamos Trabajando En temas De movilización Social Y en En red Somos parte De Alianza Por el Clima Como amigos De la Tierra Y bueno Digamos que Esta es Una temática Que está Cobrando cada vez Más fuerza Está cobrando Cada vez Más presencia Nuestro trabajo Pero siempre Como os decía Desde esa clave De cómo podemos Vincular La dimensión Social Con la Ambiental Y cuáles son Ahí los desafíos Y cuáles son Las claves Para Para avanzar Y me quedo aquí Porque no hay más tiempo Y nada Muchas gracias Muchas gracias Cristina Y ahora vamos con José Luis García Ortega Él es licenciado En Ciencias Físicas Especialidad de Astrofísica Por la Universidad Complutense de Madrid Trabajó en la Plataforma Solar De Almería Del Ciemat En la puesta en marcha Del proyecto Horno Solar Desde 1991 Trabaja en Greenpeace España Donde sucesivamente Ha sido responsable De la campaña De cambio climático Y energía De proyectos De energía limpia Y simultáneamente Del área de investigación E incidencia Y del área De cambio climático Y energía Desde 2017 Es responsable Del programa De cambio climático Es responsable De la puesta en marcha De los proyectos Greenpeace Solar Red de Escuelas Solares Elegir energía limpia Y revolución energética Así como De la publicación De los estudios Renovables 2050 Renovables 100% Y energía 3.0 Es miembro De la delegación De Greenpeace En conferencias De las partes Del convenio Marco De Naciones Unidas Sobre cambio climático En Kioto 1997 Y Marrakech 2001 Miembro Desde su creación Del consejo consultivo De electricidad De la comisión Nacional De los mercados Y la competencia Así como Del consejo Nacional Del clima Y de su comisión Permanente Y es patrono También fundador De la fundación Renovables Buenos días Tan en general Y por eso Voy a hablar De cuál es el papel De Greenpeace Dentro del conjunto De organizaciones Neocompetentales En esta En esta lucha Por hacer frente Al problema Del cambio climático Bueno, la verdad Que esto viene De hace mucho tiempo Y lo primero Que hacemos O sea Trabajamos de muchas maneras Pero la primera Y básica Es documentar E informar En base a la ciencia Y lo que hace mucho tiempo Yo, como anécdota Yo llegué a Greenpeace En el año 91 Y tal como Tal como llegué Me dice Toma, estudiate esto Me da un Libraco así de bordo Que era ese Global warming El informe de Greenpeace Y era una Y esto Me puse a estudiar aquello Y digo Esto es bastante más serio De lo que yo pensaba Cuando llegué Y este informe Que ya Que se había publicado El año anterior O sea En el 1990 Era una recopilación La primera que hizo Greenpeace Sobre el cambio climático Con un montón de científicos Muchos de ellos Del IPCC Que era Crítica Con el propio IPCC O sea Acababa de publicarse El primer informe del IPCC En el año 90 Y había Mucha gente Y Greenpeace Participaba de esa sensibilidad Que decía Esto que se ha dicho Se queda corto O sea El problema es bastante Más complicado Que lo que ha aparecido O como se ha expresado En ese informe Entonces Bueno Pues Hemos recopilado eso Y a partir de ahí Hemos estado trabajando No ya En denunciar Esa Sino en recoger Esa información Que de hecho El propio IPCC En sus sucesivos informes Ha ido dejando Cada vez más clara Es decir Los propios científicos Se dieron cuenta Tal como lo hemos contado Parece que no se han enterado Muy bien Vamos a ver Si lo contamos mejor Y así Ha sido el esfuerzo Progresivo De cada uno De los informes El propio IPCC Y bueno Pues Digo Siempre damos De penúltimo Datos Porque La información científica Avanza Cada vez De forma más completa Y más rápida Y por tanto Nunca puede decir Que esto es lo último Pero en fin Los informes más recientes Que han sido publicados Por el propio IPCC Fue el El año pasado El de Que ya se ha hecho Alusión antes Del calentamiento Global De un grado y medio Es decir ¿Qué significa Lo que el Acuerdo de París Acordó Que es que vamos a intentar Vamos a Nos comprometemos A limitar el calentamiento A dos grados Y vamos a hacer Todo lo posible Porque no sea de grado y medio Y la respuesta científica A la pregunta política De bueno ¿Y da lo mismo Un grado y medio Que dos grados? Pues no No da lo mismo Y lo documentan Con todo Con todo de detalle Y este año Han publicado Esos otros dos Sobre La interrelación De cambio climático Con los ecosistemas Terrestres Y con Los océanos Y la 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 O sea Las masas Heladas Y también No solamente El IPC Sino el Su equivalente En biodiversidad Que ha publicado Este año También Su primer Gran informe De recopilación Sobre El estado De los De la biodiversidad Y los servicios Ecosistémicos Que donde ha salido Esta Famosa Sentencia De que Un millón de especies Está en peligro De extinción Bueno Lo que hacemos Por tanto Es tomar La información La información Científica Documentar Documentarnos Y documentar Informar ¿Qué conclusiones Sacamos ahí? Bueno Ponemos sobre la mesa Los datos Ya digo No solamente Los propios Que están En los informes Del IPC Que tiene un proceso Muy largo De elaboración Y de consenso Sobre cómo redactar Las conclusiones Sino Los datos Más recientes Por ejemplo Aquí cojo De la De la Conexión Meteorológica Mundial Y del Servicio De observación Climática De la Unión Europea Un dato Más reciente Es decir Que en los últimos Cuatro años Han sido Los más cálidos Registrados En la historia De la humanidad Como la temperatura Media mundial Ha aumentado Ya 1,1 grados Desde la época Preindustrial Y como el tema Se está acelerando Es decir Que este mes De junio Y este mes De septiembre Han sido Los más cálidos Desde que hay Registros fiables Desde 1880 El mes de julio Fue El mes Más caluroso Que hemos vivido Nunca la humanidad En toda nuestra historia El mes de agosto Fue el segundo Más cálido Registrado Y en todo Lo que llevamos De año Todos los meses Han gastado Como mínimo Entre los cuatro Más calurosos Bueno Esto Lo que nos indica Es que No estamos Ante un suceso Gradual Sino que Se va Intensificando Y acelerando Y que estamos En el momento De mayor gravedad Y que por supuesto No hay ningún Indicio De que esto Se vaya a quedar aquí Pero Claro Esto No solamente Es son Podemos decir Oye Pues esto es lo que está pasando Vale Pero esto que está pasando Tiene consecuencias Y también La información científica Nos aporta mucha luz Sobre eso Es decir La EMET Nos está diciendo Que Relacionado Con todo esto Los veranos Se han ido Largando en España Ya duran Cinco semanas más De lo que duraban En los años 80 Se han Alargado Nueve días Por década La EMET También nos informa De que la frecuencia De las olas de calor Severas Debido al cambio climático Ha aumentado En diez veces Desde principios Del siglo XX Hasta ahora O también La disminución Del hielo ártico Que es un proceso Donde más se evidencia Lo que está pasando Como indicador Y hemos vivido Este año Este mes de septiembre El segundo peor registro De hecho Las trece Extensiones mínimas De hielo marino Más bajas En el ártico Han sido En los últimos Trece años Pero esto Son Digamos Indicaciones De las consecuencias Que tiene El problema Pero a su vez Tiene causas Causas también Claramente Identificadas Que nos dicen Los datos Pues Que 62 de los 77 Eventos extremos Registrados Muestran una Influencia Antropogénica Significativa Es decir Que son atribuibles A la A la A la Causa humana Y esto Tiene que ver Con La cantidad Como estamos aumentando La cantidad De CO2 Y de gases De efecto invernadero En la atmósfera Producto De la actividad humana Que es lo que produce El efecto invernadero Acelerado Que es Lo que está debajo De todo esto que ocurre Es lo que vemos En esta gráfica Que es Ilustrativa Y preocupante Es decir Como la Concentración de CO2 En los últimos 300 años Ha ido aumentando Pero no de forma lineal Sino de forma Acelerada ¿Dónde estamos ahora? ¿Y dónde estábamos Cuando la revolución industrial? Pero Si ponemos Esto es un zoom Porque si miramos En los últimos 800.000 años Vale Que el CO2 De forma natural Ha variado Muchas veces Pero claro Aquí es donde aparece El Homo sapiens Y aquí es donde estamos ahora Es decir Estamos en niveles Que no se han conocido Nunca En la No ya en la historia Sino en la existencia De la humanidad Y hemos alcanzado Este mes de abril La concentración Media diaria De CO2 Ha alcanzado Por primera vez El nivel de 415 Partes por millón Un valor histórico Que no se alcanzaba Desde hace 3 millones de años Bueno Evidentemente No basta con Informar de los datos científicos Sino que también Lo que hacemos es Denunciar La falta de acción Y las consecuencias De esa falta de acción Estamos ante Una situación Evidente de emergencia Y sin embargo Los compromisos Que hay Por parte de los gobiernos De reducción de emisiones Son totalmente Insuficientes Es decir Si computamos Lo que hay No ya lo que se está haciendo Sino lo que hay previsto hacer Y que cada país Ha presentado En Naciones Unidas En el marco del Acuerdo de París Eso nos lleva A un calentamiento De más de 3 grados Claro Si el IPC Nos acaba de decir Los gravísimos impactos Que tenemos solamente Si llegamos a 2 grados O si nos pasamos De grado y medio Pues seamos conscientes De que de momento A lo que vamos Si cumplimos Lo que está En los compromisos De los países Nos vamos a más de 3 grados Y como ya se ha comentado Pues superar un grado y medio Ya significa Si conseguimos evitar Ese calentamiento De grado y medio Evitaríamos el sufrimiento De millones de personas Por los impactos Del cambio climático Entonces Esto tiene Tiene consecuencias Y además Consecuencias Que no son solamente globales Sino que nos afectan directamente Es decir España es uno de los países Más vulnerables Frente al cambio climático Y bueno Pues en esta Infografía Pues señalamos Algunos de ellos El deshielo Como los perineos Por ejemplo Son la única cordillera En todo el planeta Que va a perder Toda su extensión Glacial En nuestra propia generación O como los fenómenos Meteorológicos Extremos Están Acelerando Bueno Es que esto es Además Lo vemos cada día De forma más Patente O lo que significa El aumento De las temperaturas Que en el caso de España Es bastante más Superior a la media mundial He dicho que la media mundial Ha subido 1,1 Bueno España en las últimas Tres décadas Ha subido Grado y medio Y en algunas zonas Dos grados Y bueno Pues podemos movernos En este siglo En rango de calentamiento De entre 1,1 Y más de 6 grados Bueno En fin Que es algo Que nos afecta Muy directamente Pero la paradoja Es que siendo Uno de los países Más afectados Y más vulnerables Al cambio climático Al mismo tiempo Parece como si el problema No fuese con nosotros En cuanto a la respuesta Que damos Es decir España es el país europeo En el que más Crecieron las emisiones De gases de efecto invernadero En términos absolutos Desde 1990 Y El borrador De ley De cambio climático Que se ha presentado Por el gobierno Y el plan De clima y energía En absoluto Recogen objetivos A la escala De lo que es necesario hacer O sea Eso Bastante poco ambiciosos Entonces ¿Qué hacemos? Además de lo que he dicho Proponer soluciones Estamos en un momento Político clave No solamente porque Porque el problema Se manifiesta Con cada vez Más crudeza Sino porque La comunidad científica Nos está diciendo O sea Tenemos toda la información Para evitar Ese calentamiento De grado y medio Las emisiones Mundiales Deberían llegar a cero Lo antes posible Nos dicen Que debería Situarse a nivel cero A mitad de siglo Pero como es un problema Acelerado Lo que hagamos Al corto plazo Cuenta mucho Y por tanto Las emisiones mundiales Para 2030 Ya deberían reducirse A la mitad El uso de carbón En dos terceras partes Y el de petróleo A la mitad Esto es muy fácil decirlo Lo difícil es Hacerlo Pero es A donde tenemos que ir Y si no vamos Tenemos que ser conscientes De las consecuencias Que suponen En términos de calentamiento Por tanto Lo que proponemos Es un plan de acción De cinco claves Esenciales La primera Asumir El compromiso De llevar las emisiones Netas a cero En 2040 En el caso De los países desarrollados Porque si todo el mundo Tiene que estar En emisiones netas cero En 2050 Pues O en ese entorno Pues los países desarrollados Tendremos que hacer algo antes Si no es imposible Que el mundo entero Lo haga Por eso proponemos 2040 Con un plan De reducción de emisiones Rápido Para en 2030 Haber reducido Las emisiones europeas En un 65% Y las españolas Por la parte De responsabilidad Que nos corresponde En un 55% Respecto a 1990 Que es el año de referencia Segunda cuestión La transición acelerada Hacia un sistema 100% renovable Eficiente Inteligente Y en manos De las personas Con perspectiva de género Es decir Es el cambio Más importante Porque más de la mitad De las emisiones mundiales Directamente son derivadas Al sistema energético Y otra cuarta parte Del transporte Que también es energía O sea que Realmente es el cambio Más importante Que tenemos que hacer Tercer paso Lo que hay que hacer Más rápido Más a corto plazo Y además Más factible de hacer Dejar de quemar carbón Carbón Abandonarlo Rápidamente Cuarto Dar un voluntad En el sector De transporte Y quinto Un marco jurídico Estable Voy acelerando Con el cambio climático Que proponemos Como soluciones Además de todas Esas que he dicho De que hacen más políticos Involucrar a la ciudadanía En alternativas éticas Renovables Y ciudadanas Y por eso Hemos recogido Están en nuestra página Sobre alternativas De energía ciudadana Contra el cambio climático Distintas formas De participar En esa transformación De sistema energético Mediante financiación ciudadana De energías renovables Mediante autoconsumo Compartido virtual Mediante gestión De la demanda distribuida O mediante Complementa directa De electricidad renovable Además de eso Pasamos a la acción Pues sin ir más lejos Te puedo poner muchos ejemplos En fin Este verano Tuvimos el barco De Bimpis Y el Rainbow Warrior En las costas españolas Pues una de las cosas Que hicimos Fue esto En donde colocamos Una sartén gigante Con un planeta frito Frente a la manga Para alertar Del calentamiento global O acciones más directas De confrontación Reclamando El fin del carbón Pero también Hacemos generar alianzas Porque somos conscientes De que esto No lo vamos a resolver Nosotros solos Obviamente Entonces Hay un proceso Muy interesante Hay muchos Pero especialmente Este septiembre Ha habido una Poco antes de la cumbre De naciones ciudadanas Sobre el cambio climático Ha habido una cumbre De los pueblos Sobre el clima Los derechos Y la supervivencia humana Donde se ha abordado Directamente El impacto Del cambio climático En los derechos humanos Y se ha Por parte de 414 organizaciones Participantes Firmaron Una declaración Por la justicia climática Que como no tenemos tiempo Pues no voy a comentarla Pero sí Tenemos aquí Porque es muy extensiva Y muy exhaustiva En lo que implica Lo que tenemos que hacer Intensificar los esfuerzos Para que los derechos humanos Ocupen su lugar primordial En el activismo climático Y bueno No voy a Aladrame Punto por punto Pero son Fundamentales Porque implican La dimensión social Y en derechos humanos De lo que es El significado De la justicia climática No me paro en todos ellos Pero realmente Son Demandas Verdaderamente Transformadoras Y por último Movilizar a la sociedad Y movilizarnos Con la sociedad Y ha comentado antes Héctor El hecho significativo De la huelga mundial Por el clima Que hubo el 27 de septiembre No es un evento cualquiera Ni que suceda De forma aislada Pero hemos vivido Un año Estamos viviendo Un año En el cual Ha habido Un crecimiento Como nunca habíamos visto De reacción social Liderada Por la gente Más joven Por los movimientos Como Freedom Future Por ejemplo Que realmente Están empezando A suponer Afortunadamente Un cambio De paradigma En la respuesta Asociada Frente al cambio Climático Y esto Culminó O tuvo su momento De mayor intensidad En esta huelga mundial Por el clima Con manifestaciones Que hubo Por todo el mundo Más de 7 millones De personas Salieron a la calle En Madrid Más de 100.000 personas En Barcelona Similar Y en toda Bueno En España Hubo Más de 50 Con manifestaciones O actos De protesta O sea Que realmente Estamos viviendo Un momento De cambio Crucial Y termino Por tanto Resumiendo El papel Por tanto Que jugamos Conscientemente En la mitigación De los impactos De cambio climático Es como he dicho Documentar E informar En base A los datos Científicos Denunciar La falta De acción Y sus consecuencias Proponer soluciones Pasar a la acción Generar alianzas Y movilizar Movilizarnos Con la sociedad Como no tenemos tiempo Pues Muchas gracias Siento haberos presionado Con los tiempos Pero como vamos Justos Y también me gusta Me quería que Héctor Pudiera estar presente En alguna de las preguntas Del público Aún tenemos Diez minutos Por delante Así que No sé Ánimo A hacer alguna pregunta Y si no Podemos aprovechar Si algo Se os ha quedado En el tintero Con esta prisa Que os he metido Y queréis añadir algo más Perfecto Pues si no Jorge Pues gracias Enhorabuena Por todo El trabajo Que viene Que habían aquí Mostrado Quizás en una De las presentaciones La de Cristina Resultaba más Más evidente La articulación O la continuidad Entre el trabajo social O el cambio social Y el cambio climático Quizás en las otras dos Al estar más Directamente más enfocadas En cambio climático Menos Pero no sé Si querríais Añadir alguna Alguna idea más Sobre precisamente Pues esto Ha salido Que al final es lo mismo Que al final Estar luchando Por la conservación Del planeta Y estar luchando Por la conservación También de Sociedades O de países O de colectivos Menos desarrollados Que ya no lo sabemos Separar Que ya no lo podemos Separar Probablemente nunca Lo estuvo Pero quizás Parecieron en un momento Dado que eran Dos campos De trabajo Distintos Y ahora está claro Que es lo mismo No sé si querríais Añadir algo Sobre ese campo Precisamente Viniendo desde Organizaciones No gubernamentales Sí, bueno O sea Claro que es La misma lucha Y aunque se haya Venido trabajando De forma diferente En los ámbitos Políticos La convergencia Estaba ya De hecho Esto ha mencionado La cumbre de la tierra En el 92 La cumbre mundial Sobre desarrollo sostenible Donde ya allí Cuando se aprobó El convenio Marco De Naciones Unidas De cambio climático Se incorporó En el derecho internacional El principio De las responsabilidades Comunes Pero diferenciadas Y esto es fundamental Porque lo que implica esto Es que Vale Estamos ante un problema global Todos tenemos Nadie puede excluirse De la responsabilidad Pero no todos Tenemos El mismo nivel De responsabilidad Ni histórica Ni presente Y por tanto A la hora De trabajarlo Bueno Nosotros Cada vez Trabajamos más Con organizaciones De derechos humanos O que Trabajan En la defensa De los Derechos indígenas Por ejemplo Porque Realmente Como nos afecta De forma tan Tan desproporcionada O sea El problema es que Podemos pensar Que nos podemos adaptar Al cambio climático Depende de qué nivel De cambio climático Porque el problema De cambio climático Como es acelerado Y no tiene perspectivas De quedarse En un nivel estable Visible Y dice Bueno Si te quedas entregrados Pues estamos muy mal Muy mal todos Si te quedas En dos grados Uno y medio Pero Si alguna posibilidad De adaptarse Dependerá del nivel De recursos Es decir Las sociedades más desarrolladas Tienen más recursos Para adaptarse Las menos desarrolladas Mucho menos Y por tanto Esa implicación social Es fundamental Y por eso Este encuentro Que ha habido En Nueva York De la cumbre De derechos humanos Y Donde se ha abordado Lo de justicia climática Es que Justamente Lo que trata De poner Esa relación En el nivel máximo De prioridad Es decir No es algo Que se pueda resolver Ignorando las consecuencias Sociales Ni tampoco Me valen Haciendo alusión A alguna otra Presentación anterior Pues soluciones Que pretenda Ecomodernizar La sociedad Sin ir a las causas Profundas Las causas profundas De la inequidad En el fondo Son las mismas Que están provocando Con las que estamos Provocando El cambio climático Lo mismo que nos lleva A un sistema Profundamente injusto Nos lleva Esa misma O la misma El mismo sistema Que es injusto Con la naturaleza Y con el planeta Que nos sustenta Lo es con las sociedades humanas Buenas Buenas Felicitar a los ponentes Me ha gustado mucho En el vídeo Que me han puesto Amigos de la Tierra La alusión Que se hace Al autoconsumo compartido Cuando en ese edificio Donde he querido ver A personas En situación De pobreza energética Con problemas Con sus facturas Y tal Se unen Y deciden Poner instalaciones Fotovoltaicas De autoconsumo compartido A mí esa me parece Una solución Y la pregunta Tiene relación Con Desde vuestras organizaciones La reclamación Por el derecho A la energía Donde queda Como Como la articuláis Creéis que No sé Me gustaría un poco Bueno pues Gracias por Por Apuntar Efectivamente Es gente que estaba En riesgo De pobreza energética Y que Bueno pues Abriéndose ¿No? Obteniendo las piezas De este puzzle Del autoconsumo colectivo Tiene la posibilidad De cubrir Sus necesidades básicas Y eso viene dado También porque Consideramos Precisamente eso Que la energía Debería ser O el acceso A la energía Debería ser Un derecho básico Para todas las personas Especialmente En un contexto De despilfarro Como en el que vivimos ¿No? En este sentido Digamos que Todo el tema Del autoconsumo Está avanzando Desgraciadamente Como comentaba En mi ponencia No a la velocidad Que desearíamos Hay una serie De intereses Y especialmente Una serie De amortizaciones Sobre malas inversiones Que hacer Que lo que están haciendo Es retrasar Esa transición energética Pero yo creo Que está en la orden Del día Que avanzamos Hacia ese modelo ¿No? Entre otras cosas Porque vivimos En el contexto De que Tenemos unos recursos Que son finitos Entonces Seguir Tratando De 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 sacar Del subsuelo De la tierra Todo cuando podamos Cada vez estamos viendo Que se requiere Una mayor inversión Para una menor tasa De retorno energético Entonces Es absurdo Seguir mirando En las profundidades De De los océanos De 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 la tierra Cuando tenemos En la superficie Una fuente O Diversas fuentes Que nos pueden servir Probablemente No para Cubrir todas Las necesidades energéticas Tal y como las venimos Conociendo O sea que tiene que ir Acompañado De una serie De reducción En nuestro En En La manera Como consumimos Y Por supuesto Un aumento De la eficiencia De nuestras acciones ¿No? Pero sí que desde luego Creemos que en este contexto Ya no hay excusas Y que El hecho Del acceso A la energía Básico Debería ser Universal Y cuando hablamos De pobreza energética Mucha gente suele tener La idea De 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 esta persona Mayor Que está en invierno En casa Y que tiene que decidir Entre comer O calentarse Y Y a lo mejor Se olvida la vela Y Y eso lleva A una desgracia Pero No olvidemos La pobreza energética Durante el verano Que también es Estamos hablando De que se están Rebasando Temperaturas De 40 grados Muchos días Consecutivos En verano Estas oleadas Que cada vez son Más largas También comentaba Luis que los veranos Son más largos El hecho de no poder Refrigerar tu hogar Es efectivamente También un caso De pobreza energética A pesar de que los medios De comunicación Suelan sacar Este tema Que describí anteriormente ¿No? En fin Seguimos trabajando Por el autoconsumo Ahora en este momento Hay un real decreto Que si bien Facilita la comprensión Y facilita los trámites Para empezar a autoconsumir De manera individual O colectiva Siguen faltando Piezas importantes De este puzzle Como comentaba Como puede ser El tema de la retribución De los excedentes En las instalaciones colectivas O el acceso A la red Que te tiene que otorgar A las empresas distribuidoras Y que como comprenderéis Al ser las mismas Que las comercializadoras Y las generadoras Pues no tienen muchas ganas De repartir ¿No? Pero bueno Estamos en ello Y es el futuro El futuro O será O es renovable O no será ¿No? Aunque suene a cliché Bueno En nuestro caso Es uno de los temas También de trabajo Importantes Antes os hablaba Que es una de las prioridades Políticas que tenemos ¿No? Y también desde el punto de partida De que la energía Es un derecho ¿No? Y ahí Bueno Pues con Con bastante optimismo En torno a las posibilidades Que ofrece El tema del autoconsumo Y la autogeneración Eléctrica Hay de hecho Ya En nuestra confederación Algunas iniciativas Bueno Que lo están aprovechando Y lo están utilizando Tenemos también Algunos retos Porque es verdad Que trabajamos Con un grupo De población Que tiene Muchas dificultades De acceso O sea No tiene Digamos Recursos Como para hacer Esa primera inversión Además Otro de los retos Que tenemos Es que Aproximadamente El 60% De las personas Que acompaña Caritas Viven en régimen De alquiler Con lo cual Digamos Toda esta cuestión De que manera Podemos sacar El mayor partido Posible Al avance Que ha habido En el tema De la regulación Del autoconsumo Y la autogeneración Bueno Pues estamos Ahí Bueno Es un reto En la medida En que No siendo el propietario Tienes más dificultades Para poder Instalar Y poder Acceder A este sistema En todo caso A corto plazo Es un tema Que creo Que va a ser Importante En el trabajo Que hacemos Y en la reflexión Que estamos haciendo También Hacia Que cambios En las políticas Públicas Y en la normativa Necesitamos Y luego También En la parte Digamos Del trabajo De acompañamiento Con el Sur global También es otro De los temas Porque gran parte De los impactos Que estamos viendo En forma de vulneraciones De derechos humanos Tiene que ver Con una mala comprensión De cual debe ser El modelo energético En muchos países Y gran parte Del trabajo Que muy rápidamente Os he intentado Compartir Tiene que ver Justamente Con esto Yo quiero Aprovechar Para hacer También Una última pregunta Yo como Fumo parte También De una ONG Quisiera saber Si este cambio De paradigma La huelga mundial Por el clima Esta movilización De la ciudadanía Que hay ahora En este tema No sé si desde Las entidades Que trabajáis En clima Habéis notado Apoyo De la ciudadanía ¿Hay más acercamiento ¿Hay más acercamiento De personas Que se interesan Por vuestro trabajo Que quieren ser voluntarias Que quieren participar Que quieren aportar? ¿O es un movimiento Independiente De la ciudadanía Y no se acercan A las ONGs? Pero enormemente Lo que pasa Es que Lo bueno Es que ya No es solamente Que vengan A las ONGs Sino que Hay una Iniciativa De autoorganización Enorme Por tanto Ya no es Ven Nosotros estamos Colaborando Muy directamente Con todos estos movimientos Pero Colaborando con O sea No es No es que Necesiten Muchos de ellos Vienen A nuestro voluntariado Pero otros Se autoorganizan Y colaboramos Para esa Autoorganización Pero ha habido Realmente Una Es una cuestión De un año para acá O menos Una Una explosión Para bien Yo que he tenido Bueno La suerte Compartí algunos espacios Me sorprende Bueno La capacitación Que tienen Estos chavales Y estos chavalas Desde 20 22 años Lo preparado Digamos Y lo bien que saben También encontrar Los datos Y argumentarlos O sea Que en ese sentido Bueno Que para mí Personalmente Me ha dado Como un impulso ¿No? Dentro de los que Llevamos ya tanto tiempo Con esto Que ya sabéis Que puede ser Una lucha Un poco frustrante Pues ha sido Un soplo de aire fresco Ahora bien También De algún modo Vamos a intentar Aprender Mutuamente Porque claro Está todo el tema Por ejemplo De las declaraciones De emergencia climática Que claro Si bien A nivel De marketing O de cara De reacciones públicas Suena muy bien Si eso no viene Acompañado Con una serie De medidas Y presupuestos Y presupuestos Asociados Pues desgraciadamente No servirá De mucho Entonces Vamos a ver Cómo estos movimientos No se quedan Solo en En la superficie Sino que Logramos Realmente Cambios sustanciales Y medidas efectivas Bueno Yo casi iba En la misma línea Que tú Héctor O sea Simplemente Tal vez Compartir Con vosotros Y con vosotras Que Bueno Tanto Amigos de la Tierra Como Caritas Es miembro de Alianza Por el Clima Y cuando surge Todo este Bueno Y Greenpeace Perdón Perdón Es que como él va Es la persona Que va por eso Entonces O sea Creo que hubo Como mucho debate De cuál era Nuestro papel En esta Movilización Internacional Y su Y su concreción A nivel estatal Y ahí Bueno Casi era más Aprender Aprender De esas iniciativas Que van surgiendo Que se van autogestionando Y mantenernos Como en un rol De acompañamiento De refuerzo Pero digamos Dejando hacer Que creo que es La lógica Que tiene Que tiene Mucho más sentido Y bueno Sí O sea Sí la sensación De que ha sido Bueno Pues muy significativo Y esperemos Que pueda ser Un antes y un después Porque realmente Bueno El respaldo social Que hemos podido ver En esas Manifestaciones Ha sido muy Muy importante Así que Esperemos que los Políticos Escuchen Claro Bueno A José Luis Y a todos Muchas gracias Algo me llama La atención Del marco jurídico Estable A ver Cuando uno Quiere hablar De temas ambientales En Bolivia O en el Perú O en el Perú Y haces una reflexión Crítica O criticas Lo que son Las políticas Ambientales De proyectos Extractivistas De hidroeléctrica Minería O explotación De gas De petróleo Y que afecta A los pueblos indígenas O pueblos campesinos O pueblos campesinos Y unos reclaman Y el gobierno Dice No quieren desarrollo Entonces En el caso Boliviano No hay una ley Para el Defensor Como se puede Para defensores ambientales Entonces En base a esa experiencia Que tienen ustedes Ya de tanto tiempo Trabajando En el tema ambiental ¿Cuál sería El marco jurídico Estable De alguna forma? Por otro lado Ejemplo ONGs locales Que trabajan En Bolivia En Perú Que defienden Los derechos ambientales Pues el gobierno Les criminaliza Les dice No Estas ONGs Tienen pensamientos Capitalistas Si es un gobierno De izquierda Entonces ¿Qué se puede hacer Al respecto? Bueno A ver Lo que no se puede hacer Es ir Dando lecciones Desde unos países A otros Desde luego Nosotros Desde luego Trabajamos Con y desde Cada uno de los países O sea Y evidentemente Podemos compartir Pues Expertise O conocimientos Experiencias Entre unos países Y otros Nosotros somos Una conocida internacional Tenemos presencia En muchos países No en todos Desgraciadamente Pero Trabajamos Con y desde Allí Por tanto Yo no voy a formular Desde aquí Cuál debe ser La política en concreto Que debe hacerse En Bolivia Lo que sí Puedo defender Son unos principios En los cuales Creo y creemos Que deben basarse Esos políticos Por la pregunta Que me hacías ¿Cuál sería Ese marco jurídico Estable? En cada país Tiene que adaptarse Pero tal como Lo planteamos aquí Tiene que tener El rango máximo El rango de ley Una ley Que fije Cuáles han de ser Los objetivos Que como país Debemos asumir Cuáles son los medios Y cuál es la velocidad De esa transición O sea, hacia dónde Tenemos que ir Y con qué velocidad Con qué objetivos De largo Y de intermedio Porque lo que hemos visto En los países Donde se empezó Esa transición Al principio Es que si no tienes Un marco jurídico Que te apoye Con carácter estable Es muy fácil Existe el riesgo De que se produzca Una involución En un momento dado Cosa que parecía Increíble Aquí lo hemos vivido Porque no tiene Ninguna lógica Económica Ni ecológica Por supuesto El que en un momento dado Una transición Que estaba despegando Se le eche el freno Y de marcha atrás Pero tiene la lógica De que chocas Con intereses muy poderosos O sea, cuando en principio El cambio es muy pequeño Muy marginal Todo el mundo te ve con simpatía Y dice ¡Ay, qué majo! Venga, guay! Pero cuando la cosa Empieza a crecer Y empiezas a chocar Con intereses preestablecidos Entonces empieza La contra La contracción Y la marcha atrás Como aquí hemos vivido Entonces por eso Es necesario Que haya una Una normativa Con rango de ley O con rango máximo Para establecer Cuál es ese marco Que tiene que Que se nos Que se diga Que es que son Vienen de otros intereses Mira, yo en Greenpeace Hemos oído esa película Tantas veces Lo de que es que son En la época de la Guerra Fría Éramos Uno decía Que nos pagaban El oro de Moscú Los soviéticos En el otro lado Nos decían Que es que éramos Intereses capitalistas O sea Esa película La hemos Seguido mil veces Afortunadamente Tengo la suerte De trabajar En una organización Absolutamente independiente Políticamente Y económicamente Es decir Que no recibe Ni un euro De ningún gobierno Ni un euro De ninguna organización política Entonces No tiene ningún vínculo Con ningún partido político Por tanto Eso nos permite Pues hablar muy de tú a tú En cada país Con los gobiernos Con las autoridades Y con los Y con los Pero no podemos evitar Que cuando chocas Con intereses creados Pues siempre Empiecen a inventarse Histórias Fíjate Ahora mismo Por ejemplo Estamos con una campaña Contra las Las exploraciones Petrolíferas En Brasil En la costa de Brasil Ha aparecido Una 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 María negra Que todavía El gobierno de Brasil No sabe decir De dónde viene Que está Cada día Sigue extendiéndose En todas las costas De Donde es Recife Todo lo que es La La cuña De 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 Brasil Y Entonces El gobierno Se ha dicho Ah Pero como está Está por ahí El barco de Greenpeace A lo mejor ha sido El barco de Greenpeace El que ha soltado Todo el petróleo O sea Ahí lo dejas caer A ver si cuela El barco de Greenpeace No estaba en esa zona Estaba en otra zona Pero es igual Es decir Esto de soltar Ataques Infundados De cualquier tipo Ya lo hemos vivido Pero eso Lo que hay que hacer Es No O sea Atenerse a los hechos Y no caer En En discusiones Que no tienen Ningún Fundamento O sea Que Lo bueno que tiene El estar financiado Por las Por las personas Es que no tienes Esa 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 limitación ¿No? Por si la gente La gente que simpatiza Con la causa de Greenpeace Colabora con Greenpeace Y hace que pueda ser Que puede existir Y el que no simpatice Pues no colabora Y tan amigos ¿No? Pero que no No pasa nada Pero vamos Que no tiene No hay una más respuesta Que con los hechos Y trabajar Sobre todo En cada país Desde Desde allí Y con la Conociendo la realidad Y con las propias personas Que están ahí No desembarcando Como payacaístas Diciendo Aquí venimos los occidentales Con la solución No Eso no No puede ser Ni tiene sentido Cristina También quería Responder a esta pregunta Sí No me has preguntado Pero Me voy a animar A reaccionar Bueno Lo primero Porque es un tema Clave El que ha sacado O sea Aproximadamente Yo creo que El 70% De las personas Defensoras de derechos Que fueron asesinadas El año pasado Lo fueron por defender Cuestiones medioambientales Entonces O sea Yo comparto esta idea De que no tenemos que venir Desde el mundo occidental A decir Cuáles son las soluciones Pero creo que hay cosas Que desde el mundo occidental Podemos hacer Para ayudar O bueno Yo esto lo veo Como un esfuerzo compartido No es No es de unos Y de otros O sea Creo por un lado Que cuando En el país Digamos El sistema Jurídico Y el El sistema Judicial No es capaz De garantizar O de evitar Que sigan Pasando estas cosas Que siga habiendo Personas asesinadas Simplemente por defender Una determinada visión Bueno Creo que hay un espacio Al que hay que ir Y al que hay que seguir Llevando estas realidades Ya muchas entidades Lo están haciendo Muchas organizaciones Que es el sistema Internacional De derechos humanos Muchos países Tienen obligaciones Son muchos casos Jurídicamente vinculantes Entonces yo creo Que de lo que se trata Es de aprovechar Al máximo Estos mecanismos Internacionales Para poner encima De la mesa Estas situaciones Que es verdad Que a veces Es difícil Porque lo que pasa En muchos países Es que muchas veces Se visten O se disfrazan De criminalidad habitual Cuando en realidad No O sea Las han matado Las han asesinado Porque estaban Metidas en un determinado Proceso de denuncia Y de defensa De derechos Y creo que hay Una cosa Que podría ayudar Desde la responsabilidad Que puedan tener Los intereses económicos Y empresariales Y demás O digamos La contaminación Que puede tener En algunos casos O el vínculo Con estas situaciones Esto que antes Héctor mencionaba De este tratado Internacional De empresas Y derechos humanos Que se está debatiendo A nivel de Naciones Unidas Que va a ser muy complejo Sacar adelante Bueno Estamos ahora más En un momento Como de cierto Impas Y demás Pero que creo que En sí mismo El hecho De que a este nivel Internacional Se esté debatiendo Sobre qué pasa Con las obligaciones De las empresas Transnacionales En materia de derechos humanos Bueno Pues es un debate Interesante Y sobre todo A cada uno Su responsabilidad Desde luego Defender la protección A las personas Responsabilidad En primera instancia De tu gobierno De tu estado Y de ahí Bueno Pues escalando Sistemas regionales Derechos humanos Sistema internacional Y ojalá Que podamos dotarnos De instrumentos Que puedan ser Más eficaces En evitar Esas situaciones Bueno pues muchísimas Gracias Con esto terminamos Gracias por haber venido Y también gracias Por la labor Que realizan Vuestras entidades Gracias por haber venido 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 Gracias por haber venido